En este video de series perdidas u olvidadas, analizaremos la serie de Ozzy y Driggs, una serie que fue creada el 14 de septiembre del año 2002 por los famosos hermanos Peter Farrelly y Bobby Farrelly. Esta empezó siendo famosa gracias a su película Osmosis Jones del año 2001. En esta veíamos un estilo de animación más fluido, unos colores más vivos y un humor un poco más para adultos, aunque con la llegada de la serie esto se tuvo que cambiar o adaptar por el presupuesto que se tenía y para el público no tan adulto al que iba dirigida la caricatura. Si te cuesta recordarla te muestro un video de la intro. Y ya que estamos en esto también te muestro la promo que Cartoon Network le dedicó ya que esta serie la pasaron justamente en ese canal. En la serie vemos a Ozzy Jones, un glóbulo blanco que por lo que sabemos los glóbulos blancos son células que participan en la protección del cuerpo contra enfermedades infecciosas e invasores extraños y eso era justamente lo que hacía él. Se encargaba de proteger a la ciudad de Frank de los gérmenes que amenazan su vida. Quiero dejar en claro que al decir ciudad de Frank me refiero a el cuerpo del humano Frank ya que ellos estaban dentro de él. En la película Ozzy cuenta que él viene de la parte del glúteo de Frank. Él dijo que ahí la gente es muy pobre y que fue una infancia difícil. Cuando creces del lado equivocado del ducto digestivo no se tienen medios para estudios elaborados. Habla en serio, mi preparatoria es de barriada. Del barrio de los glúteos, justo en el maloñente y apestoso, siente mermelada. ¿Has tratado de secarte el cabello con un casco? Está bien, está bien, ya te vienes, pobre. Ni lo pudes, ¿has hecho hombres de nieve con restos de papel higiénico? Eso es el pobre. Ay, ya basta, vas a hacerme vomitar. ¿Vomitar? Es un lujo reservado para los ricos. Y por otro lado también está Drix. Él es una pastilla para la tos. Arribando con la leche, una pílgara para la gripe con agradable sabor a puro. Agente especial Drixo Benson metafedramina. Drixo para su tos y estornudos tosudos. Atención, cual se da la tos y recomendada. Si persisten los síntomas, consulta a su médico. Puede provocar sonolencia. No entiende a operar maquinaria pesada. No se recomienda para mujeres embarazadas. Comenzando la serie, vemos que estos dos están en busca de un germen muy peligroso. El cual ponía en riesgo la vida de Frank. Este germen se llamaba Fiebre Escarlatina. Después de un pequeño enfrentamiento que tienen, todos son succionados por un mosquito. Causando que salgan del cuerpo de Frank. Después de esta escena, el mosquito se va y pica a un niño, el cual se llama Héctor. Cuando el mosquito lo está picando, Héctor se despierta y lo mata. Causando que Ozzy y Drix queden fuera del cuerpo en su brazo por la ola de sangre que salió del mosquito. Pero un grupo de policías salen a ayudar a estos dos, evitando que mueran. Totalmente confundidos por lo que acaba de pasar, Ozzy hace todo lo posible porque lo dejen irse de ese cuerpo. Ya que ese no era su hogar. Pero entre tantos actos desesperados por hacerlo, comete un error al llamarle tonto al alcalde por tomar una mala decisión. Entonces, como insulto al alcalde, él es condenado a ser expulsado del cuerpo por la vejiga. Algo que ocurría mientras todo esto pasaba, es que el germen que estaba en el cuerpo de Frank, logró entrar al cuerpo de Héctor. Causando que Héctor se empezara a sentir muy mal por lo fuerte que se estaba haciendo el germen. Ya que Héctor era un chico muy joven y con el mínimo de inmunidad. En camino a la vejiga, se topan al germen que está causando todo el desastre. Solo que este ya es mucho más fuerte gracias al gran tiempo que ha estado en el cuerpo de Héctor. Debían terminar lo más antes posible con él, ya que la enfermedad que ocasionaba este germen es mucho más peligrosa para los niños que para alguien adulto como lo era Frank. Tras una larga escena de acción, al fin logran derrotar a ese germen que tanto estaban buscando. Gracias a que lograron derrotarlo, el alcalde los deja en libertad y los declara detectives. Y en eso se centra toda la serie. En básicamente ver a Ossie y Drix protegiendo a la ciudad de Héctor de los gérmenes que se encuentran en su cuerpo. Creo que si profundizamos más en la serie, nos podemos dar cuenta que refleja lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Porque como ya vimos, cada uno de los personajes es algún organismo que tiene una función en concreto. Como Ossie, quien es un glóbulo blanco, el cual protege al cuerpo humano de gérmenes. O también como Drix, que es una pastilla, la cual ayuda a combatir las enfermedades como la gripa. Y también hay muchos más personajes, como María, quien es una policía. Ella fue la que ayudó a Ossie y Drix de no morir fuera del cuerpo de Héctor. En la serie vemos que ella siente una gran atracción por Drix y hace muy bien su trabajo. Oiga jefe, vamos a expulsar al grandulón. Es tan... grande. Por algo le llaman desechos, María. Glúteo es el jefe de la policía, es un músculo duro y viejo en el cuerpo de Héctor. Él suele encargarse de los problemas por él mismo, pero casi siempre termina en desastre y necesita más apoyo. Y también está el alcalde Paul. Él es muy joven como para estar en ese puesto, pero bueno, casi siempre él y Ossie se suelen llevar la contra, ya que no se caen muy bien. Aparte de estos, también hay muchos más personajes, pero creo que estos son los más importantes en la serie y los que más aparecen. Porque recordemos que cada célula en el cuerpo de Héctor es un personaje vivo, aparte de que también aparecen muchos enemigos gérmenes. Investigando más a fondo sobre el tema, me he topado con que esta serie tuvo su propio videojuego para Game Boy Advance. En este juego, tenemos que ir derrotando a los gérmenes más peligrosos de la serie, al mismo tiempo que tenemos que recuperar al alcalde porque lo han secuestrado. A medida que avanza el juego, jugaremos el mayor tiempo con Ossie, pero en algunas ocasiones con Drix. Al ver el gameplay, se puede notar que la verdad es un poco aburrido, tanto que recibió muchas críticas negativas a tal punto de que IGN, que es un sitio estadounidense de videojuegos y medios de entretenimiento, le dio una calificación de 3.5 de 10, ya que como lo dije antes, era muy malo y aburrido. Hasta ellos mismos dijeron que era un insulto. Aunque si tú eras pequeño y lo llegaste a jugar, de seguro no te importaba y tú lo jugabas porque te gustaba. Entonces, está claro que esta serie da a entender lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, y es una buena forma en la que los niños y adolescentes aprendan, ya que pueden ver lo que pasa dentro de su cuerpo, pero de una forma mucho más entretenida. En mi caso, cuando era niño, me gustaba ver esta caricatura porque era muy divertida. Y ahora que la vi de nuevo para hacer este video, sigo pensando lo mismo. Es una lástima que tuvo que terminar con tan solo dos temporadas, con un total de 26 episodios. Y esto es todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado, y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada.